¿Qué hay detrás de la frase de María Corina Machado hasta el final? Repito la pregunta. ¿Qué hay detrás de la frase de María Corina Machado hasta el final? Pues ¿saben qué? Yo quiero responder esta pregunta citando precisamente a este técnico. Bueno, ya está votado a este ex técnico de las primarias, que tiene mucha experiencia. Y él se permitió hacer una reflexión con esto de hasta el final. Aquí lo dijimos, lo estamos diciendo hace dos o tres semanas. Lo único que estaba buscando la primaria era abrir el camino a la guarimba. Porque ahora la primaria, ya lo dijo María Corina Machado, dijo, ah no, no, aquí la inhabilitación ya no existe porque el pueblo lo quiso así. ¿Quiénes? ¿Los 500 mil personas que votaron? Ponle tú las 2.5 millones de personas que votaron en tu cabeza. ¿Qué pueblo vale? ¿Qué pueblo? Porque aquí lo que se está buscando es guarimba. Y hasta el final lo que quiere decir es guarimba. No se me equivoquen. No se me equivoquen. Las primarias son la antesala, la puesta en escena para actos terroristas en Venezuela, mal llamados guarimbas, para desestabilización. No hay otra explicación de hasta el final. No nos engañemos. Hasta el final no es un lema electoral, es una amenaza contra el pueblo venezolano. Adelante, por favor, con el asesor técnico de las primarias explicándonos qué quiere decir hasta el final. Quiero hacer una observación sobre esta persona y una alerta al país, que estemos pendientes a través de ustedes. Hasta el final, que fue su voz permanente, no es un simple eslogan electoral, tampoco es un mantra. Es una estrategia política. Hasta el final significa un proceso que viene ahora, y muchos lo están diciendo, de lucha por su validación, su habilitación como candidata. Eso va a llevarnos nuevamente a una confrontación abierta con el régimen, en las calles, con sangre en el asfalto, como a muchos de ellos les gusta.